A ver si puedo encontrar algún lugar donde hacer la review. ¡Oh, ovejas! Ok, ya encontré mi zona, ya encontré mi zona. ¡Ey, por ahí hay más! Muy bien, ya sé dónde voy a hacer la review. ¡Oh, y viene con panel ya incluido! ¡Oh, perfecto! ¿Dónde está la borda? ¡Ay, mírala! Ok, aquí voy a hacerlo. ¿Qué hay? ¿Qué me cuentan? ¡Perugenes sí, perugenas! Bienvenidos a un video un tanto diferente. He visto que mucha gente está subiendo esto. También es que me interesa realmente ver más o investigar más por mi cuenta. Porque, por ejemplo, yo no sabía dónde se spawneaban las abejas estas. Bueno, el chiste. He estado viendo que mucha gente está publicando sobre la actualización o la snapshot más reciente, un creeper, de la 1.15. La futura 1.15. Y yo no me quiero quedar atrás. No, no, no. Vamos a ver qué tienen estas nuevas actualizaciones o esta nueva actualización, mejor dicho. Tengo en mi inventario, en la holdbar, tengo los 5 ítems esenciales o principales de lo que lleva esta snapshot, esta actualización. Y también aquí enfrente nosotros estaremos viendo, estamos viendo, el bloque principal en el que se centra todo este video. Así que, ¡vamos a verlo! Muy bien, pues esta actualización, este snapshot, nos trae, o por lo menos es lo que más destaca, un nuevo mob, que es la abeja. Realmente es muy, muy rara. Está demasiado grande para lo que esperamos o para lo que yo esperaba, por lo menos. Es como que demasiado grande. O sea, si de por sí un bloque mide un metro, ¿se imaginan el tamaño de esa abeja? O sea, es demasiado grande. Bueno, y esta snapshot, aparte de traer a la abeja, contiene diferentes bloques y además diferentes ítems que tienen distintos usos unos de los otros. Voy a intentar abarcar todo o por lo menos lo que ya sé y ver si descubro algo en el transcurso. Pero vaya, no prometo nada que vaya a abarcar, vayamos a ver en este video todo lo que traen las abejas, porque realmente creo que tienen muchísimas mecánicas más allá de las que voy a mencionar en este video. Así que, si alguien sabe, alguna otra mecánica, abajo en los comentarios pueden ponerlo sin ningún problema. Ahí los tenemos leyendo todos como comunidad. Ok, vamos a iniciar. Ok, pues primeramente tenemos estos cinco ítems que tengo en mi hotbar, como ya dije. Tenemos el bote con miel, tenemos el hive este, el panal falso de abejas, vamos a llamarle realmente no sé cómo se llame, me disculparán mi ignorancia. Tenemos el huevo de spawn de la abeja, tenemos, cómo no, tenemos el panal y tenemos miel sólida. O vaya, la miel, básicamente es miel. Bueno, vamos a empezar a descartar cosas. Vamos a ver, la botella con miel. Contiene miel en su interior, obviamente. Vamos a ver qué pasa si la tomo. No, realmente no. Tiene un sonido bastante raro, espero se haya escuchado. Si no, voy a hacer una repetición del sonido y ya. Bueno, al parecer no me ha dado nada. No me ha dado absolutamente ningún efecto, no me ha... Vaya, ha puesto saturación, no he visto nada realmente. Supongo que te curará bastante de los muslitos. Supongo que te, no sé, ha de curar, yo qué sé, unos dos o tres. Bueno, voy a verlo, o sea, ¿por qué no lo veo? Vamos a correr. A ver, a ver ahora cuánto regenera. Tres, mira, la tiné. Bueno, y tiene un sonido bastante raro, como ya dije. Pues te regenera tres muslitos, por lo menos es lo que he visto. Y vamos a pasar ahora al siguiente bloque, que sería la col... Vamos a llamarle colmena falsa, vamos a ponerle. La colmena falsa de abejas, que esto yo tengo entendido como la vida real. Tú lo puedes poner y aquí van a sentirse atraídas las abejas. O tú tienes que atraerlas, algo así. Bueno, parece que se están entreteniendo demasiado con las florecitas que tienen a un costado. Bueno, supongo que es normal, ¿no? Porque tienen su panal y todo eso. Pero bueno, que tenemos este pequeño... Tenemos esta pequeña colmena artificial, donde nosotros supongo que podríamos jugar a ser apicultores. Y pues recolectar miel, que supongo que para eso son las abejas. De momento la miel no tiene ningún uso, o sea, el de botella. De momento, más que regenerarte tres muslitos, que a ver, para nada vas a andar cargando con un chorro de botellas, evidentemente. Y también tenemos la miel esta de acá, que es la miel sólida o la miel de stacks. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! Tiene... Tiene polen en la cola. ¿Viene a mí? No. ¡Ah! Mira qué bonito. Ok, esto es un detalle bastante... ¡Oh! Se metió... ¡Se metió el panal! ¡Oh! Ok, entonces esto puede... Esto de alguna manera puede almacenar entidades, ¿no? O sea, las abejas. Muy bien, entonces, ¿para qué sirve esta miel sólida? ¿Para qué sirve esta miel en hexágonos? Pues podemos craftear lo que son las jibes estas, las colmenas falsas, vamos a ponerle, y se craftean de la siguiente manera. Como pueden ver, son seis maderas, son seis maderos ahí bien puestos, y tres de las mieles estas que tenemos de novedad de la snapshot. Ahora, quiero ver, que esto no lo he visto, no sé, no tengo idea, si te dan de diferentes maderas. ¡No! Bueno, de mientras, al parecer, en esta primera snapshot no tenemos colmenas de estas jibes de diferentes colores. Así que, bueno, supongo que será cuestión de tiempo para que lo pongan. Bien, vamos a craftear en todo caso la jibes, te vamos a ponerla aquí por poner. Y bueno, un dato curioso sobre las colmenas estas, abejitas, sobre las colmenas es que no te las puedes, por decirlo así, craftear. Estas de aquí no, las colmenas falsas sí, pero las naturales no. Tienes que ir a buscarlas y tienes que recolectarlas con una herramienta que tenga Silk Touch. Ahora bien, estas también se puede decir que las puedes generar, no craftear, sino más bien generar, mediante un árbol. Vamos a verlo. Ok, ahí está, mira, mira. Me espantó, tiene un sonido bastante raro, o sea... ¡Oh! ¡Oh! Es como un spawner de abejas en todo caso, es un generador de abejas, la misma colmena. Y si la arrancas y te la llevas, ¿tienes un generador de abejas? No lo sé, pero bueno, eso ya se los dejaré a ustedes para que lo investiguen. Bueno, como pueden ver, tenía razón, este dato lo rescaté desde el video del señor Ilmango, que básicamente vi que estaba dándole bone meal a estos árboles, a los de abeto, y le salió, le salió una colmena y dije... ¡Oh! Mira pues. Y con eso dicho, vamos a pasar a la siguiente parte, que sería el tema de la polinización. Bueno, primeramente quiero ver con qué herramienta se quita, ok, con un hacha se quita. Un hacha con sick touch y ya estás recio para adelante. Bien, pues en todo caso, vamos a poner aquí unas cuantas abejas, unas cuantas nada más, y vamos a ponerles su colmena. Vamos a poner unas cuantas abejitas, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ver, este... Si pueden polinizar lo que son los cultivos, vaya, si pueden incrementar la velocidad con la que crecen mis cultivos. Vamos a poner unos, yo qué sé, por aquí. Ok, ya puse mis cultivos, una sanadora y una papa. Ahora, supuestamente con una flor, ajá, una flor se sienten atraídas, ¿no? Mira, y me espera. Voy a plantarla aquí, y en teoría debería empezar a buscar, ¿no? A buscar el polen en esta flor. Voy a poner más, voy a traer a más abejas. Ahí. No sé si así tenga que funcionar realmente. Vamos a poner otra flor por aquí, y más cercanas hacia los cultivos, que quiero que... Ustedes pónganse a trabajar. Quiero... Quiero ver si los polinizan o algo. A ver. Vamos a ver qué... Y se mete. Entonces, tienen por prioridad... Supongo que tendrán por prioridad el tema de irse a su colmena, en todo caso. A ver, vamos a intentar... Vamos a solamente intentar guiar a esta pequeña. ¿Ve los cultivos? ¿Te gustan? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres echarle polen a los cultivos o no? ¡Uh! Pues no quiere. Bueno. Supongo que no... No han implementado la mecánica, o fue mi imaginación, o algo. Pero yo pensaba, ¿eh? Yo pensaba que iban a poder, en plan... Incrementar la velocidad de los cultivos y todo eso. Al parecer, no. Pero bueno. Ya para terminar este video... Vamos a... ¡Uy! Casi le pego. Cuidado si le pegan a una abeja. Si le pegan, lo que va a pasar es que esta tipa va a venir... Va a buscar ir a atacarlos. Si los ataca, primeramente se les va a quitar el aguijón. ¿Ok? Así como la vida real. Se les quita el aguijón. Y morirán al cabo de un rato. Al cabo de unos minutos, estas abejas se harán... Y van a morir irremediablemente. Así que tengan cuidado con eso. Porque también, si están cerca... ¿Ok? Si están cerca de una colmena con varias abejas... Lo que van a hacer es que te van a atacar todas. Te van a intentar atacar todas. Y eso está muy, muy crítico realmente. Le meten veneno y bueno, no queremos eso. Ok. Entonces, con estas amiguitas en el plano... Vamos a proceder a que hagan una abejita. Ven acá. Ahí. A ver. Toma, ya está. Y me dieron el logro. Bueno. Y esta es la abeja. La abeja chiquita. La abeja bebé. Está muy pequeña. No tengo idea. Desconozco si esta pequeña abeja ya puede obrar. O sea, ya puede empezar a recolectar polen. Y empezar a llevar miel a la colmena. Supongo que sí. Así que... Ah, cierto. También se lo pueden nombrar, eh. También pueden nombrar a las abejas. Ahí está. Le pueden nombrar de cualquier manera. Dinnerbone se voltea para abajo. Le pueden nombrar de cualquier forma que ustedes gusten y plazcan. Tengo la curiosidad de ver si esto genera alguna especie de señal. Ok. Se acaban de meter dos abejas. Mira. Nivel de miel, cero. ¿Tendrá solamente dos niveles en plan cero y uno o tendrá varios? Tendré que esperar un rato. Igual acá, ¿no? Supongo que será lo mismo. Sí, nivel de miel, cero. ¿A dónde vas, loca? Si tu panel falso está ahí. Ok. Supongo que irán por jerarquía. Primero los panales y luego los... Los apiarios estos. Supongo que se llamarían apiarios. Creo que era. Bueno, en lo que eso ocurre... A ver. ¿Puedo mover? No. No puedo. Entonces quiere decir que esto como una mesa... No, perdón. No como una mesa de crafteo. Estoy tonto. Como un cofre y como un... ¿Ya generó algo? No. Como un cofre y como un horno. Esto no se puede mover porque contiene, pues a ver, la... Contiene datos adentro de él. O sea que mediante comando se pueden modificar... Lo que puede tener por dentro. Ah, interesante. Fíjate. Para quien sepa de comandos, ahí... Ahí está de tarea. Y ahora a ver. ¿Puedo quitarlo con cero tics? No, no puedo. No puedo quitarlo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Eh? Ok. A ver, a ver. ¿Qué dice? Nivel de miel 2. Y esto ha dado 2 pulsos. O sea, ha incrementado en plan 1 y 1. Bueno, por lo menos ya sé que no es un... Unos estados binarios. Ya sé que no es un estado binario. 1. Incrementó 3. Ok. Entonces. Esto se puede automatizar de cierta manera, ¿no? En todo caso. Porque si esto... O sea, esto nos da pulsos dependiendo del nivel. Por ejemplo, subió 2 de golpe y dio 2 golpes. Ahorita subió nada más uno y dio un golpe. O dio un pulso. El Observer. Oh, muy bien. Ok. Supongo que tendrá diferentes niveles hasta el 15. Quiero suponer. O hasta el 14. Que es la máxima señal de redstone posible. Así para hacer restas y sumas y todo eso. Pero oye, mira. Está bastante bien. Esto en todo caso manda señal. Y además puede generar pulsos dependiendo de... Vaya. El tiempo o lo que tarden, ¿no? Las abejas en ponerle la miel. Que también lo que veo es que como que no entran... No entran las abejas de aquí a no ser que salgan otras. Está bastante curioso esto realmente. Y nada más. Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Si ha sido así me puedes regalar un bolica azul. Y una suscripción que nada te amaría el día. Y nada más. Soy Esparta y no me despido. ¿Por qué? Porque nos veremos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!